¿Qué tal amigos? Les habla Luis de su canal Locktoys y el día de hoy traemos una reseña de una nueva figurilla que como podrán ver tiene que ver con Goku y para ello sacamos la mayoría de las transformaciones que tenemos de Goku porque como pueden ver me hace falta un Goku Dios, ya sabemos que queremos para Navidad, así que si gustan adelante. Pero bueno, sin desviarnos, antes de iniciar este video quiero mandar un saludo a todos ustedes y sus familias, cuídense mucho, un abrazo virtual como siempre, espero se encuentren muy bien, para aquellos que ya se suscribieron al canal, muchas gracias, para aquellos que no, suscríbanse, no se arrepentirán. ¿Y de qué estamos hablando el día de hoy? Pues ni más ni menos que de Goku Kaioken, haremos la reseña de esta figurita donde la verdad no sabía si sí comprarla hasta que vi algunas imágenes ya reales del producto y pues se ve bastante bien. Vamos a destaparla y vemos si no fue una mala inversión, aunque ahorita está bastante accesible y al final del video veamos si la recomendamos o no, así que sin más vamos a iniciar. Bien, pues vamos empezando destapando la figura, para esto nos robamos un cuchillo de la cocina y de esta, pues si, no importa de dónde destaparla, esta como les comento, no la, más bien les comento que no la conseguimos en pre-venta, dado que yo tenía mis dudas, pero pues vamos a ver qué tal está la figurilla. Bueno, la verdad es que está a un precio muy accesible, creo que anda ronda entre los mil pesos, mil doscientos y así la conseguimos nosotros, ¿no? Esta la compramos Damm en Mercado Libre, bastante accesible y como podemos apreciar se alcanza a ver la figura bastante brillosilla. No trae muchos accesorios, yo imagino que también por eso el coste es mucho más accesible al día de hoy todavía y como pueden apreciar brilla bastante la figura, incluso el cabello se ve un poquito morado, pero se ve bien, se ve bastante bien y se agradece que traigamos los dos cabellos. Ay, perdón, un cambio de rostro, gritón, ¿no? El reenojado y el serio, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Y se ve bastante bien, aunque moradito se ve raro, no importa, se ve bien, como que es el efecto brilloso del efecto del Kaioken, ese famoso que vimos en las caricaturas, en su, básicamente su primer transformación, este, representativa, me refiero a un tema de fuerza, de incremento, y se ve bastante genial, ¿no? Como podemos apreciar es un cuerpo 2.0, podemos ver aquí, donde pues la rodilla se ve, este, como se llama, complementada con un pequeño tema de plástico y como pueden ver se me están cayendo los plástiquillos que tenemos ahí de la protección, se ve bastante bien, ¿no? Vamos a hacerle un cambio de rostro nada más para ver qué tal se ve y se quitó con relativa facilidad, esperemos que también entre, ¿sí? La verdad es que entra bastante bien, sin ninguna complicación, así que se ve bien la figura, y miren, también tenemos aquí su símbolo representativo, se ve bien, se nota bastante bien la figura, y en cuestión de rigidez, pues está bastante bien, todavía las articulaciones, pues evidentemente es nuevo, pues están excelentes, nada que quejarse, se ve bien hasta el momento esta figurilla, vamos a ponerlo en la base giratoria para ver qué tal queda, y solamente hablar de los demás accesorios que tenemos aquí, que son la parte de, un poquito las manos, el cambio de manos, dos pares de manos adicionales, un poco para hacer las posibilidades de los efectos, y nada más, no trae un gran, este, grandes temas, de veras no vi si traía su, su manual, supongo que, pues no lo merece, ah no, si lo merece, si lo amerita, y vemos que más vienen por aquí, digo, el manual, pues evidentemente es este, esta figura es mucho más intuitiva para estarla cambiando, y pues miren, es el que quiero, también por eso ya no compré la, la parte del kit de, eh, Demoniacal Fit, vamos a ver si la conseguimos, si no, pues Demoniacal Fit será la opción, y miren a Guineo, también se viene ya a fechas de este video, ya salió la pre-venta, veamos si la podemos conseguir también, pero de momento no la apartamos, veamos que este es un promocional que se agradece, nada nos dan más ganas de comprar, pero veremos, no veremos, vamos, porque incluso como les digo, esta tenía mis dudas, hasta el momento no me arrepiento, se ve bastante bien, vamos a ponerla en la base silla giratoria, bien, ya lo tenemos aquí en la base silla giratoria, como podrán apreciar, espero no haber movido mucho la cámara, como pueden ver, se ve bastante bien la figura, con su efecto brilloso, queda bastante bien, a mí me gustó, y hablando de versiones, aquí estoy mostrando la primera versión, que de Bandai original, obviamente, en cuestión de estas figurillas de Dragon, de SH Figure Arts, donde, pues ya tiene algo de tiempo, en su momento, pues no, no dio la vida, no lo conseguimos, y pues ahorita lo tenemos aquí posado, en esta nueva oportunidad que tenemos, la anterior tenía el cuerpo 1.0, este ya es 2.0, y la verdad es que lo mejoraron bastante, el tema del efecto brilloso se ve muy bien, me gustó bastante, y justo haciendo esa simil de él, poderosísimo Kaioken, por último, pues también compartirles que tenemos otra versión, esta pertenece a la versión de Dragon Star, de Dragon Ball Super, de Goku, Super Saiyajin, Blue Kaioken, y pues evidentemente, aunque este quisieron hacerlo rojito, pues no está ese brillo que se observa, aunque podemos jugar un poquito con el tema de las cabezas, a ver qué tal queda, a ver si no se ve mal, más o menos, más o menos, queda un poquito, bueno, obviamente, si queremos fijarlo, pues tendríamos que ponerle algo, un poco de plastilina tal vez, pero se ve bien, como que sí me mimetiza bastante bien la opción, y tal vez con un pedacito de plastilina quedaría excelente la figura, se ve bien, y a ver qué tal se ve combinándolo con este, este sí le quedó un poquito chica la cabeza, pero se ve más o menos, más o menos, me gustó y me agradó más esta parte, donde combinamos la cabeza de Dragon Ball Star, transformación Kaioken, se ve bastante bien, buena opción, bueno, esa es a mi consideración. Bien amigos, pues ya por último aquí mostrando cómo va la colección de su humilde servidor, todas son versión 2.0, sin despreciarlas 1.0, más bien no me dio la vida para en ese entonces coleccionar aquellas, y aquí va cómo va la colección, agradecemos que traigan estas versiones, porque da oportunidad de poder conseguir esas versiones que hoy en día están disparadísimas de precio, y es entendible en el mundo del coleccionismo, y pues bueno, aquí se los dejo. Nuevamente, antes de despedirnos, mandarle un agradecimiento para todos aquellos que ya se suscribieron, para aquellos que no, suscríbanse, no se arrepentirán, y antes de irnos, pues comentarles que en el siguiente video vamos a traer una pieza muy interesante, que seguramente se va a convertir en una pieza muy escasa, después de ahorita que se están distribuyendo, y estoy hablando de ni más ni menos que Osaru Vegeta, estaremos, está haciéndole la reseña a esta figura, algunos dirán que esto es un fake, pero ya veremos en el siguiente video qué tal nos queda esta reseña, así que sin más, cuídense mucho, un abrazo virtual, nos estamos viendo, hasta luego. ¡Gracias!